Hola amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a ir a conseguir un poco de bloc ligero, el bloc ligero es como esta pieza que tenemos aquí vamos a ir a una bloquera vamos a ir a cargarlo y a descargarlo en algún lugar y bueno amigos queden saber el video ya tenemos preparada la camioneta amigos, aquí la pueden ver es una camioneta de 3 y media, aquí ya igual cargamos lo que son las tarimas ya son 3 tarimas para traer lo que son medio millar de bloc, ya estamos listos vamos a la bloquera ya llegamos a la bloquera, ya nada más vamos a esperar a que nos cargue lo que es el montacargas, ya bajamos las tarimas ahorita ya el montacarga nos carga lo que es el bloc, una vez cargado, aseguramos y listo vámonos para entregar ya estamos esperando a la persona que maniobra el montacargas amigos, está preparando lo que es la tarima la tarima contiene 150 blocs ligeros en total como les decía vamos a llevar 3 tarimas y los otros 50 blocs los vamos a llevar únicamente los vamos a cargar a mano para ya obtener lo que son es el medio millar de bloc y aquí ya viene el montacargas aquí voy a bajar lo que es la tarima para ya llevarla a entregar voy a colocar una del lado izquierdo otra del lado derecho y una por último como aquí donde este vídeo parado voy a colocar la otra y para así ya obtener los 500 blocs y y y y y y y y y ya acabamos de cargar amigos estamos listos para irnos ya aseguramos lo que es el bloc le pusimos estos lazos para tensarlo que no se mueva y bueno vamos a entregarlo ya estamos descargando una parte amigos aquí como pueden ver ya se adelanta un poco aquí tenemos las tarimas la camioneta cargada todavía y bueno vamos a darle vamos a descargarlo y al final les muestro ya vacía la camioneta y y i i i y y i i i i i i i Ya pueden ver la camioneta vacía Ya hemos terminado Ahí están las tarimas Ya terminamos de bajar los 500 blocks Aquí están los 500 blocks Ya nada más únicamente vamos a subir Lo que son las tapas de la camioneta Para que vaya segura las tarimas Que llevamos arriba y no se vayan a caer Y bueno amigos Esto es todo, así es como se carga Y se descarga el block Bueno amigos ya regresamos Ya estamos de regreso, espero les haya gustado El video, ya saben no olviden suscribirse En la barra de color rojo que está aquí abajo Dejarme su like, su comentario Si les gustó o no les gustó el video Y bueno amigos que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!